Guauchinango, 160 aniversario. A dos años consecutivos que se realiza distinta celebración debido a la pandemia, pero con gran orgullo recordamos el aniversario de Guauchinango. Guauchinango alcanza rango de ciudad un 27 de julio, pero del año 1861 en el Congreso local, donde se le otorga dicho título con el nombre específico Guauchinango de Degollado, en honor al mártir de la reforma el general Santos de Goyado. Guauchinango o cuauchinanco se deriva del vocablo náhuatl, que se interpreta como lugar rodeado de árboles o como también se traduce en las diferentes localidades, lugar cercado de palos que posee hermosos paisajes, donde los visitantes pueden degustar platillos tradicionales disfrutando un clima diferente. Guauchinango forma parte de la región denominada Sierra Mágica y es considerado pueblo mágico desde fines del año 2015. Aunque nuevamente será difícil festejar el aniversario por el COVID-19, te invitamos a seguir los cuidados para seguir disfrutando de nuestro bello municipio. Guauchinango tiene gente con valores, principios y el respeto suficiente para cuidarnos entre todos. Pronto estaremos mejor. Felicidades, Guauchinango, por tu 160 aniversario.